ahora estuvimos a bordo de la pick up bigus que en méxico comercializa bike y bueno pues debo decirles que es una camioneta que cubre perfectamente las necesidades para el segmento que va enfocado ustedes saben que soy enemigo de las comparaciones pero esta camioneta es para aquellas personas que buscan un vehículo utilitario amplio y con conectividad pero también sacrificando los detalles de lujo que otras y que otras pick up si tienen en el mercado y ahí recae su éxito de esta camioneta ya que tiene lo suficiente para hacer una camioneta de uso guerrero y bueno pues debo resaltar su doble parrilla frontal que ventila perfectamente su motor de 1.8 litros turbo este motor que genera una potencia de 174 caballos de fuerza y bueno pues también posee un torque máximo de 206 libras suficientes para cargar y transportar en terracería o asfalto y también posee una transmisión manual de 6 velocidades que decir de la experiencia que tuve con ella aquí en guadalajara pues debo resaltar su caja de velocidades ya que me respondió muy bien a los cambios de velocidades en vías rápidas y hasta en terracería pero bueno me atrevo a decir que es una opción más accesible que una nissan en n p 300 o una mitsubishi l 200 o bien voy más allá una toyota hilux ya que aparenta las mismas prestaciones pero con un equipamiento donde dominan los plásticos y sistemas de seguridad básicas como dos bolsas de aire rines de aluminio de 16 pulgadas faros de niebla delanteros y sus espejos laterales que se ajustan electrónicamente esta camioneta tiene una longitud de 5.4 metros por 1.8 metros de ancho y 1.7 metros de altura además como le puedo exigir más a esta camioneta si consideramos que la comercializa bike aquí en nuestro país desde un precio de lista de 385 mil pesos por eso digo que cumple con las exigencias del público meta aunque no posee amenidades de alta la tecnología me gustó mucho su sus tubos de aluminio botrados en la caja trasera aquí estos estos elementos donde pues se sujeta la carga me dijeron en la agencia que este modelo que probamos tiene la caja más pequeña y otra de 50 mil centímetros más más grande pero por lo pronto probamos a estar vivos que en méxico comercializa bike pero que es de jmc jmc quiere decir jangling motors company eso quiere decir las siglas jmc tiene unas calaveras bien pronunciadas el estribo es el que me gustó mucho les digo esta estructura tubular que va en la caja trasera pues muy muy bien este pensado pues para para una carga suficiente suficiente los que no tienen para una gilux o para una tacoma o para una n p 300 o una l 200 de mitsubishi esta es una muy buena opción interiores muy muy básicos controles de ventanas seguros fueron cinco placenteros días de utilizarla manejarla disfrutarla y encontrarme con esta opción que llegó a méxico para llenar ese hueco en el nicho de los utilitarios y que estoy seguro sabrá adaptarse a las exigencias de este robusto mercado no me resta más que decirles bien a bike por esta pico bigus jmc 2020